Un lindo día para hacer fútbol, ya que hace un tiempo que no hacíamos fútbol y está lindo porque, bueno, es lo principal, el fútbol es lo que trabaja todo el cuerpo y lo que te mantiene motivado. Yo creo que el grupo es muy maduro, tiene muchos jugadores que ya vienen jugando en primera y eso es muy importante para el grupo. Creo que a lo largo del año, bueno, por esto de primera también, creo que muchos jugadores no nos estábamos, veníamos pocos días y está bueno esto concentrar porque podemos estar juntos y podemos intercambiar cosas. Gracias. 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 Gracias.